¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a The Fortress. Hoy, al día de grabación, es 14 de febrero, así que primero, feliz día del amor y de la amistad. Y nuestro regalote es el nuevo tráiler de La Liga de la Justicia, versión Zack Snyder. ¡Ton, don, don! ¡Ton! Tengo miedo, pero a la vez tengo fe. Son de esas cosas muy raras. Definitivamente no hay nada en este mundo que indique que esta película me vaya a gustar. Sobre todo si nos basamos en mi apreciación por Man of Steel y Batman contra Superman, que es nula, inexistente. Odio esas películas con furia. Y aquí simplemente se ve que es más de lo mismo. Como, ¿no? Esta visión ya casi terca de que los héroes, para que sean relevantes o para que sean maduros o sean modernos, tienen que ser hiperviolentos. El abuso de la cámara lenta. Snyder sigue haciendo 300. Y Watchmen, nadie le ha avisado que estos son otros personajes, que estos otro universo, tiene otros matices. Pero no deja de ser DC, no deja de ser la Liga de la Justicia, no deja de ser Superman. Entonces siempre va a haber ese pequeño puntito de esperanza, esa pequeña luz al final del túnel, que seguramente me va a decepcionar. Pero bueno, ya estamos más que listos. No lo he checado. Aquí está mi tacita también de la Liga de la Justicia. Este, me puse la de Kabil también para homenajear el momento. Desde la mañana ya como que todo el mundo lo empezó a postear. Creo que por ahí nada más vi unas cosillas del Joker en Twitter. Pero no he visto el tráiler. O sea, literal, esta va a ser mi primera y genuina reacción al tráiler. La imagen va a ser un poco pequeña para que el señor copyright no se ponga todo loco. También el audio va a ser un poquito bajo. Así que si quieren verlo a full con buen audio, pues vayan directamente al canal de HBO Max para que puedan disfrutar de... ¡Esperate! Del tráiler al máximo. Ok, nada más nos da subtítulos en inglés. Entonces creo que no tiene caso. ¡Que te esperes, chingao! Ahí está. Pero bueno, este, ese es como el previo. Sin más preámbulos y para no enredarnos más. Vamos a darle. Señor Zack Snyder. ¡Ay, güey! Esta es como una toma alterna, una toma expandida de lo que vimos en Batman contra Superman en la pelea con Doomsday. También tengo que hablar sobre el tráiler para tapar un poquito el soundtrack y que, de nuevo, el señor copyright no se me ponga loco. Que seguramente se va a poner loco y voy a tener que pelear el puto copyright, pero bueno. Está Temisksira. Temiskira. Temisira. Temista. Ahí vimos a Hipólita, la famosa secuencia de la pesadilla. Ahí está el oscuranto, mejor conocido como Darkseid. Ahí vemos a Granny Goodness, The Sad, Steppenwolf. Con el diseño que vimos en la versión Ultimate de Batman contra Superman. Ahí ya habíamos visto este diseño de Steppenwolf. Que sí se ve mejor. O sea, quizás demasiado cromado para mi gusto. Porque nada en Apocalypse debería de ser brillante. Entonces, quizás la armadura más oscura creo que quedaría mejor. Ok, algunas cosas sí se ven iguales. Según él, no iba a usar ni un solo fotograma de Whedon. Pero sí hay dos que tres que sí están ahí. Tal famoso traje negro que tanto pedíamos. Más interacción con las cajas madres. El flashback de la Primera Guerra. Y Superman enojado que a todo el mundo le fascina. No sé por qué. Pero... Pues bueno, la gente cree que Superman... Si no está enojado y no tiene crisis existencial, no es interesante. No sé, hay cosillas de la voz de Leto que nomás no... No terminan de cuajar. Este, creo que lo más interesante es esta parte. Creo que me la mamé. No, sí estaba. No, pues sí tendría que ser aquí. No, era... Sí era antes. Es que ahí me... Ahí se ve. Acá está. Ese es el money shot. A la derecha de Darkseid. Tenemos a Desaz. Que es una especie de sacerdote ahí que le organiza el pedo en Apokolips. Obviamente en la parte central. Tenemos a un Darkseid que... Ay, sí se sigue viendo rarito el CGI. Quiero suponer que le van a dar otra shineada más de aquí a Marzo. Sobre todo porque cuando ya tienes a Thanos de ejemplo. Inclusive a Gollum que tiene muchos más años. Obviamente si las ves ahorita sí le vas a notar muchos detalles. Es como ver episodio 1. Que más allá de que nos caiga mal o nos caiga bien Jar Jar. Pues fue el primer personaje enteramente digital. Enteramente hecho por CGI. Y ahorita si lo ves. Sobre todo las versiones que están en Disney Plus. Que son las del Blu-ray. Pues sí le notas muchísimo la computadora. Se ve como mal cinema del Play 1. Pero Gollum lo mejoró bastante. Ahí ya con el mock-up de Serkis. Un poco más de tecnología. También a ratos sí le notas que no es tan seamless. Porque también al crecer las películas a Blu-ray. Como que ya le empiezan a notar más defectos. Porque no estaban pensadas para ese formato. No estaban para tanta definición. Y ciertos detalles pues sí se empiezan a ver malitos. Obviamente tienes que ser permisivo. Y tienes que entenderlo. Y que sí los efectos han ido mejorando. Entonces si vas a ver una película vieja. Tienes que entender que se va a ver mal. Pero si la trama es buena. Pues te atrapa. Y el caso de Thanos. Con también un mock-up muy interesante. Por parte de Brolin. El mismo Hulk con Mark Ruffalo. Se ve mucho más trabajado el CGI. De hecho hay. Si ahorita ves Infinity War y Endgame. Thanos parece que está ahí. O sea que se agarraron un wey morado. Que quizás pudieron haberlo hecho con maquillaje. Igual ya el CGI no era necesario. Pero bueno. Quisieron este. Pues que pudiera expresarse más. Porque si le ponían tanto maquillaje. Como a Jim Carrey. En el Grinch. Pues igual y no quedaba. No iba a poder gesticular tanto a Josh Brolin. Ve tú a saber por qué decidieron irse por el CGI. Se fueron por CGI. Y Thanos se ve espectacularmente bien. Siento que este Darkseid. No se ve tan bien. No se ve de Play 1. Se ve de Play 2. Pero todavía no. Y a la izquierda. Tenemos a Granny Goodness. Granny Goodness. Suele ser como su general máximo. Que entrena las furias. Que es este grupo élite. De mujeres muy violentas. Y muy poderosas. Que una parte importante de ellas. Es Big Barda. Que es una mujer altísima. De ahí el nombre Big. Que tiene. Pues una relación bastante formal. Con Scott Freeman. Mejor conocido como Mr. Miracle. El señor milagro. Ahí nada más faltaría. Godfrey. Gordon Godfrey. Que es como un emisario. De Darkseid en la tierra. No se si lo vayamos a ver. Tampoco es necesario que salga. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Entonces esta es como la creada. Más importante de Apocalypse. Un planeta que es como si fuera. Una fundidora gigante. Donde siempre está trabajando. Para crear más para demonios. O para demons. Como ustedes gusten decirlo. Y este es el Money Shot. Esto era lo que queríamos ver. Es el enemigo más grande de DC. Puede que quizás en la escala cósmica. Haya más. Sobre todo recientemente. El Batman que se ríe. Está arriba de Darkseid por poder. También por ahí está el Antimonitor. Que hay. El último arco de la Liga de la Justicia. De New 52. Fue la guerra de Darkseid. Darkseid War. Que es justamente el Antimonitor. Mobius. Contra Darkseid. Y tuvimos a Darkseid BB. Entonces si es como el. Don chingón. No es acá. El Ultimate Villain. Que para el primer encuentro. De la Liga de la Justicia. Creo que si es demasiado exagerado. Ya lo hicieron. New 52 empieza así. Su adaptación animada. Justice League War. Empieza así. Pero. Creo que si debieron haber. Preparado un poco más el terreno. Porque hay mucho que explicar. De Darkseid. Que aquí van a tener. Cuatro horotas. Entonces tampoco es como que. Nada más vaya a salir de la nada. No sabemos. Cuántas de esas cuatro horas. Van a ser dedicadas. A Darkseid. Y su búsqueda interminable. Por la ecuación. Antivida. Que es lo que. Lo puede ayudar a manipular. Todo. En el universo. Entonces. No sé si esto vaya a ser. Spoiler o no. Pero. Lleva un rato. Circulando en redes. Desde que salió el corte de Whedon. Siempre se rumoró. Y siempre se decía. Y se filtró. Qué era diferente. Y qué no era diferente. Basado en trailers. Basado en insiders. Y demás. El caso es que la escena de pesadilla. Es justamente. Superman siendo controlado. Por la ecuación. Antivida. Que recordamos esa escena. Porque está la omega. Que es el escudo. Esta. Letra del alfabeto griego. Que usa Darkseid. Ahí la tenemos en el pecho. Y es como. Su gran símbolo. Entonces. Él manipula a Superman. Con la ecuación antivida. Y es lo que le parte la madre. Al mundo. Y tenemos. El escenario de pesadilla. Que va a estar más expandido. De entrada. Pues tenemos a Joker. Vamos a ver. A ver. Aquí. Pueden ser dos cosas. Uno. Que se arrancó la cara. Como el New 52. Y cuando se recupera. Y vuelve a tener un nuevo rostro. Pues ya no tiene los tatuajes. Dos. Les está valiendo pito. El diseño de Suicide Squad. Y se fueron directamente. Por hacer un nuevo guasón. No tiene la sonrisa de Glasgow. Que eso es como muy propio. Del guasón de Heath Ledger. Pero específicamente hablando. Entonces no me molesta. Que no la tenga. Creo que le aporta. Mucho carácter. Y mucha personalidad. Y justifica un poco. El maquillaje de sonrisa. Pero. Si no la tiene. No pasa absolutamente nada. De hecho. La sonrisa de Glasgow. No es un elemento. Tradicional del guasón. Entonces. No pasa absolutamente nada. Pero sí siento que. El maquillaje está como muy. Amontonado. Y me gusta más. La sonrisa. Creo que. Le da un estilo más. Más. ¿Cómo podríamos definirlo? Más clásico. Más. Ahora si valga la redundancia. Más de clown. Y más. Chic. Lo que se le dice. Sleek. Pero. Supongo que si estás. En un mundo post apocalíptico. También. Siento ahí. Como con el traje que trae. Que es como de. Asilo. Del Arkham Asylum. No sé si sea propiamente. Del Arkham Asylum. Pero sí trae como una batita. De loco. Me recuerda un poquito. Un poquito al guasón. Del último caballero de la tierra. De las Night on Earth. Que es. Un cómic también. Un post apocalíptico. Escrito por Scott Snyder. Y dibujado por Greg Capullo. Que. Lidia también como con este futuro. Muy. Muy intenso. Que puede llegar a suceder. Y se avienta la frase del Joaquin Phoenix. ¿No? De vivimos en una sociedad. Como que se acaba de pelar de Arkham. Y se robó el uniforme del SWAT. O sea. Porque lo de abajo. Si se ve como su batita de loco. Pero trae también ahí. El chaleco. Antibalas. Y ahí está Cyborg. Se ve borroso. Porque está desenfocado. Pero al lado de Batman. Podemos ver al buen Cyborg. Que también Cyborg suele sobrevivir. A muchos desmadres. Ya ven en Flashpoint. Él era como parte principal. Es parte del eje. Y es el que convence a Batman. De entrar al quite. Claro ese Batman era Thomas Wayne. No era Bruce. Pero. Cyborg suele también estar involucrado. En Justice League. Dark. Apocalypse War. También es una parte primordial. Para derrotar a Darkseid. Que lo une a. El mainframe. A la red central de Apocalypse. Lo destaza. Que se parece mucho a la escena. De Batman contra Superman. Donde vemos el origen de Cyborg. Que nada más era como el tórax. Y la caja madre le empieza a rellenar el resto del cuerpo. Más o menos así se ve ese Cyborg. En Justice League. Dark. Apocalypse War. Pero a ver. Batman. En teoría este guasón. Si tiene un origen más clásico. Donde sí cayó al. Al pozo de químicos. Entonces en una de esas. Igual y se volvió a aventar al pozo de químicos. Y eso se le borraron los tatuajes. Tampoco me preocupan mucho. La verdad. Me da igual si están o no están. Porque es un detalle visual muy mínimo. Lo que me importa. Pues es la actuación. Vamos a ver qué tono le da Snyder. Snyder. Que él fue técnicamente el que introdujo el mito del guasón a este universo. Con el traje de Robin todo rayado y diciendo la broma recae sobre ti o la broma fue para ti. Y vemos que sí sucedieron los eventos de A Death in the Family. Que todos decían que era Grayson en realidad. Que no fue Jason Todd el que murió en este universo. Sino que fue Dick Grayson. Y por eso no lo íbamos a ver. Porque sí existe la lápida de Dick Grayson en las fotos del set de la mansión Wayne. Pero pues ya ven que a Snyder le encanta cortar cosas y luego justificarlas después. Como Jimmy Olsen. Como Martian Manhunter. Como demás detallitos que técnicamente están en la película. Pero nunca se explican. ¿Qué otra escena vale la pena destacar? Les digo. El diseño de Steppenwolf ya lo habíamos visto. Entonces no es nuevo. Pero sí me gusta más cómo se ve en Batman contra Superman. Que técnicamente no es él. Es un holograma de él. Ya ven que las naves kriptonianas de Snyder. Pueden crear cosas como con los cubitos. 18 de marzo. A ver vamos a buscarla. Steppenwolf Batman contra Superman. Acá está. Que esta fue la primera escena que liberaron de la Ultimate Edition. Que es cuando llegan a arrestar a Luthor. Ahí entran a la nave de Soth. Ahí todo bonito. Ahí está hablando con la computadora de a bordo. Y ahí está la Steppenwolf. Hablándole de las cajas madres. Entonces creo que este tono le queda mejor porque va con la oscuridad de Apocalypse. Así todo plateado. Todo cromado. Parece Silver Surfer con esteroides. Pero vaya. De que se ve mejor. Se ve mejor. Que en la versión original. Mira justo lo pusieron en la miniatura. Y la otra pues es el Superman malo. Que aquí lo tenemos en la miniatura. Que a todo el mundo le encanta ver a Superman oscuro. Y no entiendo por qué. De ahí era para encontrarlo. Creo que es por acá. Esa es la parte cuando Flash viaja al pasado. Que le dice a Bruce. ¿Cómo le decía? Bueno, pero hacía una referencia a Luisa. Ahí está. Ahí. Ay, güey. Le atiné. Justito logré hacer la pausa. Que técnicamente ya lo habíamos visto con el traje negro en Man of Steel. Cuando tiene la pesadilla que le llueven cráneos. Cuando Zod lo quiere como manipular. Y el traje de Zod técnicamente es un traje kriptoniano negro también. Entonces no es como súper nuevo. Pero ahí queda. Ahí está. Ahí lo tenemos. Este fue el tráiler de la Liga de la Justicia. Zack Snyder Cut. 18 de marzo para los que viven en territorio americano. Tengo la firme esperanza de que ahí Warner está negociando para que nos llegue por lo menos como video on demand. Ya sea que la paguemos por Cinepolis Click, YouTube o Prime o lo que sea. Y si no, pues todos sabemos lo que va a suceder. Yo no lo promuevo. No lo voy a juzgar. No voy a decir nada. Pero ahora sí que recallen ellos. Si no, no es necesario tener HBO Max para poder lanzar el producto de manera legal. Entonces esperemos que los encargados de esas negociaciones pues hagan su chamba. Porque sí es una película que todo mundo va a querer ver. Ya sea porque son muy fans de Snyder. Porque tienen la esperanza de que esto va a redimir la Liga de la Justicia. Porque les gusta la Liga de la Justicia. Porque quieren verla fracasar estrepitosamente para que ya se callen los fanáticos de Snyder. Por mil razones. Hay mucho morbo alrededor. Es raro que una película pueda tener esto. Según yo nada más había pasado con la película de El Exorcista. Con Dominion. Que sí tiene dos ediciones diferentes. Que la protagonizó este Stellan Skarsgård. Como el padre Merrin. Y su primer encuentro con Pazuzu. Pero más allá de eso. Están las versiones del director. Como Lord of the Rings. La misma Ultimate Edition de Batman contra Superman. Pero literal reeditar toda una película. Creo que se lo había pasado con Dominion. Y pues ahorita. Entonces es muy inusual. Que se le dé una oportunidad así de grande a un director. De poder rehacer toda una película. Y que aparte le hayan dado nuevo presupuesto. Porque sabía que a completar muchas cosas. O sea realmente la película no estaba terminada. No existía el Snyder Cut como tal. Existían los planes de hacerlo. Y la idea central. Y algunas cosillas. Pero tal cual no existía. Apenas se está creando. Apenas se hizo. Pero sí tal cual no había. Así un. O sea no había una película terminada. Que solo le faltaran los efectos. Había muchas escenas sueltas. Que faltaba unificar. Pero bueno. Ahí queda. Deja en los comentarios. Si tú si tienes fe y esperanza. En la versión de Snyder. Si crees que va a redimir la Liga de la Justicia. O va a volver a ser muy divisoria. Como en su momento lo fue. Batman contra Superman. Y DC va a seguir en el hoyo. Porque pues ahorita no le ha pegado nada. Iba muy bien. Wonder Woman pegó. Aquaman pegó. Shazam pegó. Y luego llegó Wonder Woman 84. Y se vino todo al caño. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Porque. Pues ya no hay mucho ahorita para DC. Batman se atrasó. Sister Squad sale a fines de año. Más o menos. Y Shazam 2. Todavía ni la empiezan a filmar. La roca se sigue haciendo. Pero bien. Güey. Con Black Adam. Y ya. O sea. Esto es lo más tangible que tiene DC por ahorita. Pero bueno. Ya veremos qué sucede. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye.